Gracias, Campanilla, por recibirnos. Y qué bien, qué bien que Martín, aquí el Ministro y Vicepresidente de la República, ha logrado ahorrar los 45 millones de soles para poner en el agua potable y los colegios. ¿No te parece, gobernador? Muy bien. Estamos trabajando por todo el Perú. Hay muchos obstáculos, pero no hay que tener miedo. Hay que trabajar siempre adelante, siempre adelante, como dijo Fernando Belaunde, del cual yo soy, creo que uno de los pocos sobrevivientes de su gobierno. Lo que quiere decir que ya estoy mayor, pero no estoy muerto. Vamos a seguir trabajando aquí, en la Amazonía, en los Andes, en la costa, para crear un Perú saludable, con los chicos fuertes, bien nutridos, con buenos colegios, las casas con agua potable y la seguridad en las calles, y terminar con los antisociales, con el terrorismo, con todas las maldiciones que se han vivido en estas partes del Perú en las últimas décadas. Queremos un Perú bueno, próspero, y por eso estamos aquí hoy. Gracias. ¡Está duro, está duro! ¡Gracias! 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 Bien, señoras y señores, observando ahí al señor Presidente de la República haciendo el inicio de la obra de la carretera Tocacho-Juanjuy-Rambo-Campanilla-Pizana. Por fin, señoras y señores, se culminó el sueño aquí, señoras y señores. El alcalde distrital de Campanilla, José Humberto Pueyos Oliveira. Listo, estamos, gracias. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.